Es un ejercicio muy sencillo para la mano izquierda para ir acentuando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que llamamos la mano izquierda y el pi lo que llamamos la mano derecha, se puede tocar o con los dos dedos del centro, que es como lo suelo hacer yo, o con el corazón, solamente un dedo. Son correctas las dos formas. A mí me enseñaron a trabajar con los dos dedos del centro y así hago el ta y el pi. Lo que no podemos hacer es ta y pi con todos los dedos de las manos. Eso es lo que es realmente incorrecto, ¿vale? Entonces, ta, pi, ta, pi. Así haríamos. Este es un ejercicio súper básico, muy sencillo para gente inicial y que aprenda a acentuar el tiempo en la mano izquierda. 1, 2, 1, 2, 3. Así lo voy a hacer dos veces. Cuando decimos acento, quiere decir que ese tiempo suena más fuerte que los anteriores. Ese sería el acento. No por acentuar movemos las manos ni hacemos movimientos extras con los brazos. El acento es como de mano. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3.